¡Vaya! 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 ¡Oh, mira! Era menos y más... ¡Vaya! ¡Api! 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 ¿Api! ¡Api! ¡Api! No, 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 no. Pero ya roné, lo siento, ¿aún has te? Ay no, te vi. Te regaló un crédito. Uy, ni uno. Ah, sí, claro. ¿Y no te da dinero? No. Yo creo que no Como que gané Aquí me eché otro día Y yo así de Oye entonces si ponemos los 7 Los 3 7 grandotes que te dan Yo creo que 7 Que presiona Estoy ante la cámara Yo tengo muchas monedas Igual Uy no me queda ese A ver tenemos que salir el 7 grandote No voy a comprar más Salió en partes Salió en partes Salió en partes Otra vez ¿Por qué te dan las monedas? ¿Por qué te dan las monedas? Ahora está fina Con estas monedas Con estas monedas ¿Por qué te dan las monedas sin dinero? No sé pero está bien No sé pero está bien ¿Y para qué beber esto? No sé Me quedo beber eh Ya no le doy Pero a ver Ya se trabó Y a lo mejor sí falta otra ¿De cuántas veces de que gané? Sí, yo creo que no tiene dinero Venga otro ¿no? Venga otro ¿Cómo? ¿Cómo? De tantas veces que era nuevo Ya se te acabó Ya se te acabó